Entonces yo creo que tendría que ir a un... Acá, claro entonces, por lo menos en el tritón Acá están por categoría Entonces acá van por categoría Exacto Y el otro... Acá, al costado van por banco Entonces ahí están los de usuario Que están todos en blanco Entonces vamos a uno que está en blanco El uno puede ser Ese Entonces viene con un sonido que está en blanco Entonces está... Está todo como de Fabrio Entonces tendría que ir a cabo Ahí... Copy from program Copy from program Claro, entonces usted quiere por ejemplo Acá va a tener la lista de programa Program va... No sé, quiere el piano del oasis Quiero copiarlo con los... Con los efectos La marca Ahí está Con todos los efectos Esos son los... Los finales Todos los efectos Al tiembro uno Ahí puede elegir entre los 16 Correcto Sí, es lo mismo que el tritón Entonces le pone ok Ya Y se le va a cargar en el uno Entonces ahí está el sonido ya cargado Sí, porque no está Entonces eso lo quiere combinar con algo más Por ejemplo con un órgano Para tocar así como algo gospel Entonces le pone... De nuevo Copy from program Le pone... Ahí busca acá Pero como ya copió esos dos efectos Tiene que buscar... Tiene que buscar acá El problema es que acá están por banco Entonces tiene que buscar... Eh... Powered organ No No lo que se llama A ver... Un sonido... Ok... Ok... Por ejemplo te quedas como de jazz Voy a hacer el bueno de aquí Como hombre Al... Al timbre 2 Entonces... Eh... Va al menú Se hace el menú Va a hacer la tecla menú La tecla menú Menú, 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 menú O creo que este no tiene menú Porque tiene todo en pantalla parece Hay que decirle menú, menú Menú, 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 menú No, pues no tiene menú Ah no, pues está todo acá abajo Está todo ahí abajo Claro, entonces... Tiene el sonido... Tiene el piano combinado con el órgano Ahora... Pero el órgano está muy fuerte Entonces... Lo bajamos Le baja acá el volumen El do ¿Pero baja táctil o no? Si, suena bien Con el valvo también hay que bajar Con el valvo Entonces... Entonces... Pero el órgano no tiene sonido No tiene efecto Está el órgano solo, ¿ver? Vamos acá... Exclusive solo Se llama acá Entonces la sonora... Solo el órgano Solo el piano Ah no, ahí suena el do La que pasa si no la pusiste No, a ver Entonces... Ah no, acá está, acá está Solo Ahí está Solo Y acá solo Pero está sin efecto Entonces tiene que ir acá EFx Insert effects Insert effects Y acá está El canal uno está rodeado A los efectos del piano Ah, tiene dos efectos No, 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 no El... 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 El dos Ahí está El dos tiene que ver acá Insert effects Va acá Acá Le pongan ahí, Copy Insert Effect Se los copia desde el programa que... ¿Cuál es el programa que está acá? Play El... B008 Eso hay que acordarse, B008 Copiar... Desde el B008 B... B... 008 Ahí está Copiar... Todos los usados Al 4K Se van a copiar del 4K en adelante Ya Ahí está, ahí me quedo Entonces... Fx... Routing Entonces el 2, lo ruteo desde el 4K en adelante El piano está en todos esos 3 efectos El órgano está solo en esos 2 Vamos, sigamos el routing Ah, tiene 16 canales Ahí uno puede modificar los efectos cada uno por separado Sí, exacto Entonces... Estos se van al Left, Right, Derecho Ahí está Los efectos Master Effect y después están los Total Effect Claro Todos los Insert Effect se van primero al... Pasan por este y después pasan por ese y después al final Tengo el Piano mezclado con el Hamlet Entonces... Ahí tiene todo Un gran grito Lo rato Lo rato Los Subtitulados No sé, ahí tienen los dos sonidos Después para guardarlo Para guardar eso Bagarría y Right Combination Y le va a ser donde lo quiero guardar Te sale por defecto el banco U Que es el del usuario Ahí categoría Lo puede poner como un Como un órgano Subcategoría Organ Split A la Clave Acá le ponga el nombre Ahí le ponemos el nombre Le ponemos Piano Piano Symbol ¿Dónde está? Se parece al piano rojo, eh ¿Cómo? Se parece al mod, eh Sí ¿Dónde está tu signo más? Ahí está Piano Y Órgano Me pone OK Y lo voy a guardar ahí En la combinación cero La primera La primera Del user El banco A Entonces le pone OK Y OK Ahí yo quiero para acá Seguro, OK Y AQ 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 Eso es todo Si quieres le mando el videíto después para que lo vea Sube, 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 eso me gustó Jajaja Poner unos pájaros en el video que tendría que ir grabado Si no re ir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!